Y bueno, que nos va a invitar a descubrir este destino, porque lo veis que promete mucho. También a ti, Iñaki, y a tu agencia, IAMK Comunicación. Y nada, a mí me va a tocar hablar de Facebook. Facebook es una herramienta que, bueno, la conocéis todos. De hecho, me gustaría que levantara la mano quien tiene cuenta de Facebook o quien lo utiliza diario. Solo una persona. O sea, que la verdad es que poca cosa os voy a contar que no sepáis. Bueno, como sabéis, este señor que aparece en esta foto es Mark Zuckerberg. En 2010 fue escogido por la revista Time como el personaje del año. En 2010 tenía, si no recuerdo mal, 26 años. Y Facebook se lanzó por primera vez en febrero de 2004. Con lo cual significa que este señor, con 19 añitos, ha creado una herramienta que actualmente utilizan 1.200 millones de usuarios. Lo cual significa que si Facebook fuera un país, actualmente sería el país más poblado de la Tierra. El señor Mark Zuckerberg, en mi opinión, nos hizo dos regalos a la humanidad. Esto no es el regalo que nos hizo, sino lo que significa. Antes de crear Facebook, el señor Mark Zuckerberg creó esta herramienta que se llama FaceMash. La herramienta en sí ofendió a todas las mujeres de Harvard y casi los expulsan de la universidad porque se dedicaba a comparar si una mujer era más guapa que otra. Como podéis comprobar, Mark Zuckerberg no era una persona con demasiadas habilidades sociales, a pesar de crear una red social. ¿Qué es lo que quería conseguir este hombre con esto? Pues que su estrategia provocara conversación. A raíz de aquella broma de mal gusto, Mark Zuckerberg se colocó como el programador top de Harvard con todo lo que eso supone. Me imagino que lo habréis visto en la peli de la red social. Entonces, el primer mensaje que sobre esto va a girar lo que os voy a contar es el tema de la estrategia. No sirve de nada solo estar en Facebook por estar. Tiene que formar parte de algo más. Es la tan cacareada palabra estrategia. Y esa estrategia, hoy en día, en este mundo tan hiperconectado, tiene que provocar siempre conversación. Así que si hay gente de destinos que nos están escuchando ahora mismo en la sala, tienen que ponerse en esa pregunta. Provoca conversación tu estrategia. El otro regalo que nos hizo Mark Zuckerberg es que nos dio el poder. Antes le hemos visto a él como personaje del año en la revista Time. También, cuatro años antes, dos años después de lanzar el Facebook, la revista Time dijo que todos nosotros éramos el personaje del año. Eso significa que cambió todos los paradigmas de la comunicación. Antes, las marcas, los destinos construían su imagen, su reputación, a través de publicidad, sobre todo. A través de esos bonitos folletos con fotos fantásticas que todos los destinos reparten una y otra vez. Pero ahora todo eso ha cambiado. En la reputación online, el que construye la marca eres tú. O sea, la marca es lo que la gente dice de ti. Y bueno, aquí tenemos al señor Enrique Danz que nos habla de quiénes son los que realmente conocen la marca. A veces hay gente que conoce el destino incluso mejor que la gente que se dedica a promocionarlo. Gente que, como decía Eduardo, ve sus vídeos, tiene ganas de ir a verlos, se lo explora todo. Son esas personas los que realmente van a construir o van a ayudar a construir tu marca. Lo que coloquialmente se conoce el boca-oreja. Antes, bueno, ahora todavía me pasa que me llama mi primo, me llama un amigo y me dice Oye, Pau, tengo cuatro días, ¿dónde voy de viaje? Tal y cual. Y bueno, le vas orientando, ¿no? Eso, eso, ahora, como ha dicho Eduardo, ahora no tenemos tres amigos. Tenemos mil amigos, ocho mil amigos en Twitter o cuatro mil amigos en Facebook. En mi caso, que cada día me van preguntando dónde me puedo ir de vacaciones, ¿no? Y es gente que al final confía en personas que confiamos en personas, ¿no? Es la clave de este encuentro, ¿no? Las personas. Aquí os pongo una gráfica con unos datos, es un estudio de Focusrite, donde pone, o sea, donde indica que la gente para inspirarse con el destino utiliza sobre todo ya herramientas online, es la barra más alta de todas y luego el boca-oreja, ¿no? Que os acabo de decir, ¿no? Y bueno, esto es un datito más, ¿no? Más de la mitad de la gente se siente influido por sus amigos de Facebook a la hora de escoger un destino. Entonces, vaya, con todo esto tenemos de momento dos mensajes. Entonces, uno, estrategia que provoque conversación y dos, que tienes que estar online sí o sí. O sea, si no estás, no existes ahora mismo, ¿no? ¿Y qué hacemos para vender el destino? Aquí vemos una maleta clásica, ¿no? Antes los folletos, la publicidad, etc. Ahora tenemos herramientas que son muy, muy, muy potentes, ¿no? Como vemos aquí en este estudio, el 99% del engagement se hace durante los 10 primeros días, ¿no? Para eso Facebook es una herramienta de las más potentes, ¿no? Junto a Twitter. ¿Qué pasa con los destinos? Todos tenemos playas bonitas. Las vamos a ver. Bueno, hemos visto en Ghecho que tenía una playa preciosa, sobre todo hoy con el tiempo que nos hacía. Todos tenemos una gastronomía de primera. Todos tenemos unos monumentos fantásticos. Pero, ¿por qué yo que vengo de Alicante tengo que venir aquí hasta Ghecho, que me tengo que comprar un billete de avión, en vez de irme, por ejemplo, a la Costa Brava, o en vez de... O sea, ¿cómo me estás vendiendo tú tus productos turísticos? Todos tienen lo mismo. Todos cuentan lo mismo. ¿Cómo vas a seducirme, no? Para que yo acabe viniendo aquí. Pues una parte fundamental es que me cuentes tu historia, ¿no? Véndeme tu destino con una historia. El famoso storytelling que se dice hoy en día. ¿Por qué con una historia? Porque es mucho más fácil de recordar, ¿no? Todos recordamos las anécdotas, las historias. Es más fácil de entender un lugar, su filosofía, su historia. Todo es mucho más fácil si me cuentas una historia. Así que, en vez del folleto o de la publicidad, cuéntame qué es lo que hay en tu destino, ¿no? Como siempre, la teoría es muy bonita, pero luego la práctica es lo que cuesta, ¿no? ¿Cómo contamos esta historia? Ahora estoy viendo a Natalia ahí en el público. Ella... Esta foto sería lo que ella extrapola a la vaca púrpura, ¿no? ¿Qué dices tú? Lo estabas enseñando. Vale, pues Natalia siempre habla de las vacas púrpuras, ¿no? Son aquellos hechos que todos nos encantaría ver o por los que iríamos a un lugar, una vaca púrpura, ¿no? En este caso, en vez de una vaca púrpura, es un castor. Esto es la región de Banff, en Canadá. Esta pareja... Bueno, ahora pasa a vosotros, que os ponéis el automático, vais a poneros la foto, y de repente... Esto no es un montaje, ¿no? Apareció el castor. A veces la vaca púrpura llega por casualidad, ¿no? Todos recordamos el exceomo, ¿no? El cuadro este, por lo que, bueno, se hizo famoso mundialmente y todo el mundo fue al pueblo a verlo, ¿no? Pues la gente de la región de Banff vio esta foto y la aprovechó como campaña publicitaria, ¿no? O como campaña para su estrategia en redes sociales. Podéis ver que es la... Bueno, iba a decirle rata al pobre... Me sale en catalán el esquirol. El castor este es el que lleva sus redes sociales. Se ha viralizado con un montón de memes por internet. Podéis ver al castor cruzando a B-Road como los Beatles o con los Simpson. O sea que ellos aprovecharon el castor como su vaca púrpura para contar la historia de su destino, ¿no? Pero es que hay veces que es muy complicado que aparezca el castor o que aparezca la vaca, ¿no? Entonces tenemos que intentar ser imaginativos, creativos. Estrategia de contenidos. Es muy importante hoy en día los contenidos porque, como decía Eduardo, que mucha gente cuando quiere ver un destino se va a buscar a YouTube, que es el segundo buscador más potente que hay ahora mismo en el mercado. Pues la gente va a Google y busca Vizcaya Costa Vasca, ¿no? ¿Y qué le va a salir, no? Pues si tienes una estrategia potente de contenidos probablemente lo que salga en los primeros puestos son cosas que tú has provocado, ¿no? Seguimos con lo de provocar conversación y, por supuesto, contenidos de acceso libre. Ya no tiene ningún sentido hacer pagar a la gente por los contenidos, ¿no? Los viajeros. Hemos hablado de cómo se puede provocar conversación o un destino que pueda hacer. ¿Qué busca el viajero hoy en día? Pues, o qué busco yo cuando viajo, ¿no? Pues yo busco experiencias y emociones, ¿no? Es una palabra que está muy de moda, ¿no? A todos nos gusta viajar para emocionarnos, ¿no? Volver del viaje y contarlo a los amigos, en Facebook, en Twitter, donde sea. Buscamos experiencias de calidad y auténticas. Eso significa venir a Becho y creo que mañana vamos, o el domingo, vamos a estar con un pescador, ¿no? Nos encanta este tipo de historias, ¿no? Un pescador de toda la vida que nos cuente su oficio, su historia, la identidad, ¿no? De la costa vasca, ¿no? Que las experiencias sean memorables, ¿no? Y nos encanta el contacto con la población local, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta eso de ir a un sitio que te lleven a todos lados y que luego dice, ostras, si es que solo he hablado con el de la recepción, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos de gente que para mí lo está haciendo muy bien, tiene una estrategia bien definida y está vendiendo muy bien su marca, ¿no? Por ejemplo, el caso de Costa Brava, que, bueno, Costa Brava, al fin y al cabo, no deja de ser una provincia bastante pequeña que, como todas, tiene playas, tiene gastronomía, pero ha apostado fuertísimo por las redes sociales y por crear una red con los influenciadores, con blogueros de todo el mundo, ha apostado muy fuerte para que ellos sean los que hablen en nombre de Girona Costa Brava, ¿no? Esto, a través de estas sinergias que ha creado con estos influenciadores, como ha dicho Eduardo, también nos tenemos que vender un poquito, acabó que, por uno de estos casos, la revista National Geographic en 2012 los puso como uno de los destinos del año. Todo fue por estas sinergias que se creó, apostó mucho por blogueros internacionales, blogueros de viajes, y al final esa estrategia le reportó estar en un medio de primerísimo nivel en todo el mundo y, bueno, les ha merecido mucho la pena apostar por una estrategia donde sean otros los que cuenten tu historia, ¿no? Otro caso que me gustó especialmente es el de Grita con Noruega. Bueno, ahí me vais gritando a mí con el grito. Este año se cumplían los 100 años de, creo, no sé, el nacimiento o la muerte de Eduard Munch, y toda la estrategia de turismo de Noruega ha girado en torno a ese hecho, ¿no? Han conseguido un montón de contenido, tanto en blogs, como en redes sociales, como en YouTube, como en Instagram, y todo ha sido, pues, eso. Han sido creativos, han sido innovadores y al final les ha reportado, pues, eso, un reconocimiento, ¿no? Aquí un caso local, también, ¿no? El año pasado, como sabéis, Victoria fue Green Capital y se decidió volcarse completamente con este hecho, ¿no? Aritz se ríe porque es el que más salta ahí en la foto. Y contó su historia a través de la sostenibilidad, de que otro modelo de ciudad es posible, ¿no? O sea, ya no se trata solo de enseñar los monumentos de Victoria o su gastronomía, que también, ¿no? Sino a escoger una estrategia, una historia bien definida, ¿no? Y a potenciarla mucho en las redes sociales y en Facebook. Al final, como veis, no os estoy hablando nada de Facebook, ¿no? Y otro caso que me encanta, que me encanta porque muchas veces se tiene la falsa impresión, ¿no? De que lanzar una estrategia en redes sociales o una estrategia creativa requiere de un presupuesto desorbitado. Y la verdad es que no es así, ¿no? Creo que no tenemos sonido ni aquí. Bueno, os voy a poner el caso de un pequeño pueblecito perdido en los Alpes, en Suecia, que se llama Overmuten, que durante un tiempo estuvo compitiendo con Justin Bieber, número de fans, en Facebook, ¿no? Para que veáis un poco que con mucha imaginación, creatividad, contando una historia y sobre todo teniendo una estrategia bien definida, este pequeño municipio pues ha logrado estar codeándose con... A ver... Lo vais a ver sin sonido, es muy cortito, pero vais a ver la estrategia que es muy divertida, así no la voy contando yo. Mira, ¿no van a hacer posible que haya sonido? ¿Sí? Qué majos. Esto es posible aquí. A ver, vale.